Bueno, míster, ¿sensaciones después de hoy? Bueno, primero, el primer objetivo y el único objetivo, digamos, que se ha cumplido. Hemos pasado de ronda frente a un muy buen equipo. Y, bueno, los jugadores que necesitaban más minutos, pues también en ese objetivo también lo hemos cumplido. Y habrá que ver un poquito la molestia que tiene Iri en el isquio de cara al partido del sábado. Y si no, lo demás, pues muy bien. Contento porque el debut de Varo va a tener continuidad en Copa. Los chavales como Kindi, Luis o Antón que han hecho un muy buen partido, que son capaces de competir. Y te repito, muy contento. ¿Se ha cumplido el plan de partido que tenéis en mente? Bueno, el plan de partido, a ver, me hubiera gustado hacer el partido sobre la marcha menos complicado. Cuando tú fallas goles, como hemos fallado en el primer tiempo, los primeros minutos y tal, fallas un penalti y eso le das la vida al equipo rival. Obviamente, ellos se crecen, han empezado a acertar en unos contra uno, nos han metido dentro de nuestra área. El gol también les ha vuelto a meter en el partido. Y, bueno, nos hemos enfrentado a un muy buen equipo y yo creo que hoy se ha visto un buen partido de Copa. Se ven las dificultades, ¿no?, de la Copa del Rey, un torneo que ya comentabas tú, bonito, pero complejo también. Totalmente, totalmente, porque te enfrentas a equipos que se juegan la vida en 90 minutos y que según vayan pasando los minutos, pues ellos se ven también con posibilidades de pasar la ronda. Pero te repito, yo creo que hoy hemos visto un buen partido y encima con gente en la grada que hacía mucho tiempo que yo no lo veía. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu equipo? El compromiso, el compromiso de la gente. Todo lo que se ha hablado antes del partido se ha cumplido. Se han puesto el mono de trabajo, a pesar de ser el equipo más grande a nivel de categoría, pero nos hemos puesto el mono de trabajo y cuando había que currar, hemos currado. Dicimos en la previa, ¿no?, que en la Copa ir de sobrado no ayuda nunca y el equipo ha seguido paso a paso, ¿no? Sí, sí, sí. Tú tienes que ponerte como mínimo a la altura de la humildad del equipo rival en Copa de Rey, si quieres seguir de ronda. Y hoy hemos tenido un aperitivo y a nivel de mentalidad lo que tenemos que tener en los siguientes compromisos. Bueno, pero lo ha pasado el equipo quizás en esos últimos 15-20 minutos, ¿no?, donde ha chuchado el pulculeño. Sí, 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 sí. Verdad que a raíz del penalti fallado también el equipo se ha venido un poquito arriba, han metido gente con piernas por dentro, han empezado a ganar duelos uno contra uno, nos han metido dentro de nuestra área y el gol también les ha dado la vida y es verdad que hemos sufrido. El 1-2 viene en un muy buen momento porque yo creo que hoy lo hubiéramos pasado mal.